Se desarrolló en el Coliseo la fase intersonal de selecciones de fútbol sala. Bueno, se peleó la sede de intersonales departamentales que está organizando la Liga de Fútbol de Cundinamarca con la Comisión de Fútbol Sala. Estaba para Fusabagasugá, pero nosotros también dimos la sede acá y gracias a Dios el evento se está realizando hoy acá, hasta las 7 de la noche más o menos. Varios equipos de municipios aledaños a Chía participaron de este importante torneo. Participan los que pasaron por la zonal de Cota, está lo que es Funza, está Cota, está... Creo que son dos de Funza, de la zona de Huasca, está Huasca, está Sopó, está Faca, quién más. Son ocho equipos, en este momento no tengo más o menos quiénes son, pero en la programación de la página del instituto está ya toda la programación montada de los equipos. Adicionalmente en Soacha se desarrolla la otra zonal, ¿de dónde saldrán los finalistas que enfrentarán a los finalistas de esta zonal? En Soacha está iniciando la otra zonal, se encuentran equipos de Soacha, más o menos creo que hay tres equipos de Soacha que son independientes de clubes, más unos finalistas de la zona de Jacopí. La próxima fase de este torneo se desarrollará en el municipio de Tocantzipá. Abazan a la fase final que se va a realizar en la sede de Tocantzipá. Chida cuenta con un buen grupo de fútbol sala y se aspira a estar en la final en Tocantzipá. Como teníamos planteado desde el principio de año la cuestión era solo quedarnos en escuela, sino tratar de recopilar los mejores jugadores de cada club. En este caso nos está aportando el club de Renacer, el club de Huitaca, el club de La Forja y el club de Bojacá. Entonces tenemos varios jugadores de diferentes clubes de Chía, más los formados por las escuelas de formación e integramos de verdad lo que se llama selección y no solo el equipo. Sin duda alguna hay muchos practicantes de fútbol sala en el municipio de Chía. Lo que pasa es que todavía estamos con la mentalidad del fútbol de salón o bien llamado microfútbol, hay que tenerle respeto a esa disciplina, fue la que aprendimos como pequeños. Lo que pasa es que estamos retomando el fútbol sala ya que es parte de fútbol y hace parte de la FIFA. Si más o menos investigamos, creo que para el otro año se realiza el mundial de fútbol sala acá en Colombia. Por último, el profesor del IMRED de fútbol sala agradece el acompañamiento por parte de la Itachía. Listo, vale, fue un placer para mí y yo creo que para el instituto que ustedes estén acá presentes tomando esta nota y que de todas maneras la gente contribuya a la participación de esta disciplina deportiva.